La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha elegido la cinta Dolor y Gloria dirigida por Pedro Almodóvar para representar a España en la 92 edición de los Premios Oscar que se entregarán el 9 de febrero de 2020. Y la película seleccionada es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. En respuesta, Almodóvar ha remitido a un comunicado a través de su productora El Deseo agradeciendo la oportunidad de volver a competir en los Oscars, asegurando que es todo un honor representar a su industria. Además ha hecho partícipe de su alegría a todos los actores y técnicos que han intervenido en la película. Se trata de la tercera vez que una película dirigida por el cineasta manchego opta a la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, un galardón que consiguió en 1999 por Todo sobre mi madre y para el que fue candidato en 1988 con mujeres al borde de un ataque de nervios.